Foto, AFP en su cuenta de Twitter a Alessandro Rizaldo escribió utilizando el hashtag. La entrevista para Univision señaló, no sé de qué se trata, se los juro que yo tampoco sé de qué se trata. Le mandé un mensaje a mi mujer preguntando de qué se trata esto de que viene alguien en camino, se lo acabo de preguntar. Me mandó una respuesta de audio pero no se los puedo poner porque no será algo que no pueda decir pero les juro que yo tampoco sé de qué se trata, comentó Eugenio Derbez. Sobre lo dicho por su esposa Alessandra Rosaldo, el actor Eugenio Derbez resaltó que no se trata de un hermanito para Aitana, entre risas dijo, un bebé no es. Aparte que no he tenido tiempo así que más le vale que no esté embarazada. Bebé no es, embarazo Alessandra Rosaldo Eugenio Derbez van a tener un bebé Aitana. Gracias por ver el video.